Dos bañistas fueron rescatados la tarde del domingo luego que fueran arrastrados por las aguas del río Cumbasa en el sector Bocatoma. Uno de ellos fue identificado como Jason Linares Silva, de 18 años, y el segundo, un adolescente, de 17, respectivamente. Un grupo de jóvenes que se bañaban habrían sido víctimas del remolino que existe en dicho lugar. El mismo provocó que dos de ellos sean jalados por la corriente. Las personas que se encontraban disfrutando de la zona procedieron a rescatarlos. Uno fue llevado hasta el establecimiento de salud más cercano en un auto. El chico no reacciona, por favor. Diles así, por favor. Mientras el segundo joven fue auxiliado por otro grupo de bañistas y llevado hacia el hospital en un trimóvil. Ahí está el otro chico, mira. A uno lo han llevado en el auto y a eso lo están llevando en motocard, porque nadie llega, no hay auxilio, de veras. El conductor de la unidad mayor lo trasladó hacia el centro de salud del distrito de Morales para recibir la atención correspondiente, pero no lo recibieron debido al estado del paciente. Le indicaron que le trasladen al hospital de Tarapoto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Las cuatro de la tarde con veinte minutos. Acabamos de traer un joven que estuvo ahogándose. ¿Qué río? Es Cumbasa, en el río Cumbasa. Le trajimos al centro de salud. ¿Qué centro de salud es esto? Al centro de salud de Morales. Bueno, no somos nada, le estamos apoyando. Le hemos recogido. Solamente. Bueno, queremos dejarle aquí en el centro de salud de Morales, un tanto que no quieren recibirnos. Razón por la cual desconozco. Nosotros le traímos porque desconocemos atender los primeros auxilios. Se supone que acá tenemos profesionales en la salud quienes inmediatamente deben de tomar las cartas en el asunto. Lo que molesta es de que, lejos de recibirnos, nos dicen para llevarle al hospital de Tarapoto. De recién yo no conozco Tarapoto, si no, él la llevaría. Por eso está el servicio de ambulancias. A pesar que los rescatistas no conocían la ciudad, lo llevaron al nosocomio de nuestra ciudad, al joven que estuvo a punto de ahogarse. El idiota. Nos estamos llevando. Ya papá, cuelda ya, cuelda ya, cuelda ya, cuelda ya. Ya, a ver. Vamos Marlon, no te me duermas Marlon, no te me duermas, no te me duermas. Marlon. Marlon, no te me duermas, no te me duermas. Marlon, no te me duermas Marlon. Vamos Marlon, vamos, vamos, no te me duermas, no te me duermas. No te me duermas. Está respirando todo bien. Vájame Marlon, no te me duermas. No te me duermas. No te me duermas. Marlon, Marlon. Ya te despierto, te despierto. Así respira, así, así respira. El que está por la concha acústica, ¿no? Ahí. Ajá, esa pues, donde se come pescadito. Ya, ya, ya. Ya, ya, entonces vas a ir por acá. ¿Me sacan esa de Botocara? Sí, sí, está, sí está. Despacio, pa. Marlon, respira. Quiero que respire, quiero que respire Marlon. Vamos Marlon, quiero que respire. Papá, a la derecha. Ya. Vamos, vamos, quiero que respire Marlon. Vamos, vamos, vamos. A la derecha, a la derecha. Bueno, por fin llegamos al hospital de Tarapotos. Gracias a Dios que la atención aquí es mucho más rápido. La atención es más rápido acá que allá en el Centro de Salud de Morales. Amigo. ¿Qué te permite grabar? ¿Qué te permite grabar? Yo, señor, porque allá en los puestos no me quisieran atender. No, yo estoy agradeciendo esa atención acá. Quiero que se entere el pueblo. Voy a filmar, por favor. Va a tener que salir. No, no filme, señor. No, no, por favor. No me puede sacar, señor. No me puede sacar. No me puede sacar, señor. Marlon Rengifo Fasabi, poblador que trabaja por la zona, dijo que les prestó una soga para que los bañistas sean rescatados. Los jóvenes se encontraban, ¿no? Bañándose, disfrutando del agua. Sí, estaban bañándose ahí. Y a veces los sabios no hacen caso. Dice, me puse, porque ahí es prohibido. Y ese remolín fue... Y ese ahí un hueco ahí. Y entonces, ¿qué es? Ellos, este... ¿Han sido sorprendidos por el aumento del caudal del río? No, yo estaba ahí su tope. Es su tope, no ha tenido aumento del caudal. No, 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 no. No ha tenido aumento. Señor, ahora, ¿cuántos jóvenes han sido, digamos, arrastrados por el agua? Bueno, eran cinco. Cinco personas han sido arrastradas. Están graves. Están graves. Usted, como dice, ha tenido que apoyar con la soga para que se puedan salvar, ¿no? Sí, yo les pido la soga. Señor, ¿a dónde se han sido trasladados esas dos personas? ¿A qué se han ido al hospital en Gervais? ¿Al hospital? Ajá, al hospital. ¿Quiénes se han apoyado de repente? Hay, pues, mis padres, tres familias también, algunos familias también. Dijo que no es la primera vez que sucede este tipo de hechos. Pero nadie hace caso cuando les advierten que no ingresen hasta la parte del remolino. O que tengan cuidado cuando llueve en la parte alta. Hacen caso omiso y, desgraciadamente, es cuando se producen hechos lamentables. No sé, sabes, no, no sé, casi. Ya ves cuando viene la mente, tú no sabes. Mmm. Ya hace un año, ¿no? No hay que ser. Hace poco un joven también, ¿no? Sí. Ahogado. Sí. ¿Aquí en este mismo lugar? Sí, a veces se lo han encontrado abajo. Siempre se da este tipo de hechos en esta parte, ¿no? Sí, ahí está. Aquí está arriba, en un rito base. ¿A qué horas hacía aproximadamente ese día? Más o menos a seis horas. ¿Qué horas hacía? A las cinco, a las seis, a las seis, a las cinco. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Cuatro de la tarde quizás, ¿no? Cuatro, más o menos. Cuatro de la tarde. Sí, sí. Señor, ahora, ¿qué decir aquí a las personas que vienen a disfrutar en esta parte del Cumbasa, ¿no? Las aguas. Sí, pues, no tienen la paña. Que tengan cuidado, ¿no? Sí, pues, a veces. Estás mamá bien a veces arriba. Esa es la zona. Mientras tanto, ¿usted va a seguir apoyando en estos tipos de hechos, ¿no? Yo, allá tengo la zona aquí. Las personas a veces no miden las consecuencias viendo el clima, cómo está, ¿no? Sí, cuando se meten. Y a veces el tiempo sale, porque estos ríos a veces son muy bien, digamos, y es peligroso. A veces, digamos, cuando no hacen caso son lamentablemente fallecos, ¿no? Finalmente, el ciudadano dijo que es mejor esperar un poco antes de meterse al río crecido o avanzar hasta un lugar donde hay mucha corriente.